¿Qué onda amigos de Youtube? Aquí estamos en un nuevo gameplay Bueno, hoy estamos en Skywars con Hand98 Y Mimowoc están por allá Y bueno, ellos no van a poder hablar porque No estamos juntos y no podemos comunicarnos Por Skype, pues bueno Decidimos grabar una partida de Skywars y pues vamos a ver Quien gana de nosotros tres, ok, bueno Vamos a ver, vamos a ver a que Ahora se empiezan, ok Hand también está grabando por si quieren verlo también en su cámara Aquí abajo en la descripción dejo siempre Su canal por si quieren ver también el video de él No sé cuándo lo suba pero pues también va a estar En su cámara, ok, bueno, vamos a decirle que Saludos para que salga en su canal Ok, vamos a ver Ok Y luego ahí está ese Mimowoc Que anda diciendo sus tonterías Pero bueno, vamos a darle chance Ok, bueno, vamos a esperar a que llegan 3, 2, 1 Va a decir Hass, el que va a decir 3, 2, 1 Para poder empezar y poder armarnos Como ven este es el mapa que habíamos grabado En, ¿cómo se dice? En el de, ¿cómo se dice? La review que les hice de Néstor Creeper Ok, 3, 2, 1 y empezamos Ok, perfecto Vamos a tratar de agarrar las cosas que podamos Ok, 4 diamantes que nos vienen, perfecto Ok, agarramos armadura Las espadas Ok, perfecto Ah no, el arco también Que nos viene muy bien para los proyectiles Y agarramos Ahí, perdonen si escuchan algo Una moto que va pasando por ahí Pero es que no estoy en mi casa Y pues estábamos al lado de una carretera Y pues, ¿cómo se dice? Están pasando autos Ok, perfecto Voy a hablar más fuerte para que se pueda Para que no se escuchen tanto Ok, bueno Agarramos el diamante también Agarramos la madera también Y también esta espada por si acaso Ok, perfecto Agarramos más, ¿cómo se dice? Más flechas para tener un buen Ok, bueno Vamos a tratar de hacer Ah, de hecho tengo madera Pues me puedo hacer una ¿Cómo se dice? Una pechera de, ¿cómo se dice? De iron Ok, bueno Vamos a craftear toda la madera Ok, perfecto Una más Hacemos la mesa de crafteo Ok, bueno Vamos a ponerla por aquí Vamos a Hacernos la pechera Perfecto Unos pantalones Y si acaso Una espada Perfecto Ok Bueno, vamos a ponernos La armadura De iron Ok, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ok, bueno Vamos a un poco más abajo Vamos a ver ¿Qué más hay? Ok Mira, una mesa de encantamientos Perfecto Creo que no agarre la Aquí tenemos como quiera Ok, bueno Aquí más Más diamante Y más madera Ok Vamos a utilizar la experiencia Ok Ok, vamos a agarrarla Y para poder encantar bien nuestras cosas Ok Nos aventamos la experiencia Ok Vamos a ver Vamos a ver cuánto nos da Ok Si hay niveles Ok Lo más importante es La armadura Ok Nos ponemos Ah, no está, no Nos quitamos la armadura Ok, bueno Vamos a ver Vamos a ver qué tanto podemos encantar Ok La pechera Ponemos la Lápiz lazuli aquí Ok ¿Qué escogí? No sé qué escogí Ok Ah, nos encantó Nos encantó Ok, perfecto Ok, vamos a poner la pechera de nuevo La lápiz lazuli aquí Ok ¿Qué es lo que hice? Afilado Afilado Tiene bug Tiene bug Prisión de los artrópodos Rayos ¿Esto qué es? Poder 1 Hmm Vamos a darle con esta Ok, bueno Vamos a encantar también lo que es la espada Ok Afilado 1 Afilado 1 Es lo mayor que se puede Perfecto Ok Creo que con eso está bien, ¿no? Con eso me conformo por ahora Ok A ver Vamos a sostener esto Y nos ponemos la pechera Ok ¿Aún está la encantada? Se supone que le había encantado, ¿no? Ay, Dios mío Bueno No hay que batallar Ok, vámonos Vamos a ver ¿Qué es lo que hay por aquí? A ver ¿Qué otra cosa hay? Hmm Más Más flechas Perfecto Ok, nos vamos para arriba Vamos a ver A quién nos entopamos primero Ok Subimos lentamente Ok Vamos, vamos arriba Esperemos no ahogarnos Vamos por acá Ok No, todavía alcanzamos Ok, bueno Ya salimos afuera Ahí vemos a Mimo Ok Que está en la cabeza de Gabo Ok, nos ponemos El arco Lenta del arco Aquí estamos Se está haciendo Una estructura Ok Ok, perfecto Tenemos chance de ir al medio Ok Vamos a ver Vamos a ponerla Vamos a ponerlos Los split controls Ok Vamos a poner los split Para poder poner bien Las bloques Y hacernos un puente Ok Ya se hizo de noche Que no puede ser Ok Nos agachamos Porque si no Ok, vamos a ver Vamos al medio Vamos a tratar de ir al medio Vamos Vamos Ok, ponemos esto Ponemos ¡No! ¿Qué rayos? Me mataron Necesito la caída ¿Quién me habrá matado? No sé quién me haya matado A ver Creo que fue Mimo Porque vino desde la derecha Ok Ok, vamos a esperar Y a ver si hacemos otra partida Y pues bueno Comenzamos la segunda partida Y pues bueno Ya vamos a empezar Ok Bueno Vamos a agarrar Lo que son Las espadas Y cosas Ok, nuestras cosas Perfecto Una manzana de oro Que nos viene muy bien Ok, perfecto Agarramos todos los cubos Que se pueda Y la comida también Ok Armadura Proyectiles Lava Perfecto Vamos Ok, bueno Vamos hacia abajo A ver Ya lo demás no era importante Ok, bueno Bajamos Vemos este cofre por aquí Ok, bueno Vemos otra espada Encantada Ok, bueno Agarramos la armadura Las manzanas que nos vienen Muy bien Ok Los cubos para ir en medio Ok, perfecto Vamos a agarrar comida También Y Perfecto Ok Ya agarramos esto Vamos a ver si no hay otro cofre por aquí Acá vemos uno escondido Ok, bueno Los sostenemos Perfecto Nos viene muy bien este arco Encantado Que no sé que es lo que tenga Que nos lo vamos a poner aquí Ok Ah no, aquí A ver No me he puesto armadura No Ok, perfecto Perfecto Y ahí estamos Ok No tenemos sombrero No nada Casco nada Ok, bueno Nos ponemos el El arco por aquí Ok Creo que ya no hay Ay, me dio un pequeño lag Perdón Yo pensé que me iba a salir Ok, bueno Agarramos los proyectiles Demás Ok, perfecto Ya está Creo que ya estamos listos Ok Al menos que agarré esta comida Que está por aquí Por si nos bajan vida Y no tengo nada que ver Bueno Como que ya tengo dos manzanas de oro Que nos vienen muy bien Perfectamente Ok, bueno Allá vemos un hombre De aquí lado Que es este imbécil Que es de haz Ok, le damos Ok, le damos Ok, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver amigo Sal Ok, vamos a hacernos Ok, nos ponemos Como que cubrenos por aquí Ok Ok, vamos Ponlo Ponlo Perfecto Ok No veo a Mimo por aquí En ninguna parte Ok, perfecto Ok, lo vamos a ver Ok, ven Ven, ven Ok, vamos a ver Vamos a ver Se lo tiene que acabar El tren lo tiene encantado Al parecer Ok, bueno Vamos a ver Vamos aquí No, vamos 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 Sal amigo Sal amigo Sal amigo No, vamos Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Ok, vamos a comer Nuestra manzanita de oro Ok, bueno Vamos a ver Ok, nos movemos Nos movemos Me quería dar guerra Me da guerra Ok Me está dando Me está dando Ok, me da Me da No pasa nada No pasa nada Tenemos donde cubrirnos Ok, bueno Nos ponemos otra manzanita de oro Ok Nos ponemos el arqueto El arqueto Se le acabaron las flechas Perfecto Ya no tiene con que darme Ok, bueno Vamos a ver Se está bajando Se está yendo Se está yendo Se está yendo Ok, bueno Vamos a intentar Ir Hacia allá Ok, vamos a tratar de ir Ok, vamos a tratar A ver si Espero Poder llegar Creo que se está yendo 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 Ok, vamos a saltar Ok, vamos a saltar Perfecto Ok Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a ir Vamos 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 Ah, rayos No puedo pasar Mayita Tenía que ser Tenía que ser El maldito Mira el cofre Uff 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 Que buena Uff Eso que abrí los cofres ¿Cómo se dice? Abrí el cofre Y el maldito ¿Cómo se dice? Creo que fue el Maldito ¿Cómo se dice? Ah, y ya se me olvidó El horno Creo que lo abrí Pero bien Perfecto Vamos a matar A este vato Que está aquí Bien Vamos a darle Vamos a darle A ver Ven aquí Mimo Ven aquí Mimo Ok Y creo que ya no tengo flechas No ya tengo flechas Ok Bueno ya Este Vamos a ver Espero Uff Está haciendo una barrera Hmm Ay mimito Ay mimito A ver Limpiamos un poco Las manos Ok Hmm Vamos a ver si hay Alguna Manzana de oro Por aquí Perfecto Vamos a comer la manzana Por si nos llega a bajar Algo de vida Aquí tenemos casco Ok Nos ponemos el casco Oye 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 Ven aquí Amigo Me voy a querer dar Con la maldita De esta Ok Vamos a poner Una barrera por aquí Ok Perfecto Porque no nos vaya a tumbar Lo malo que Es de que No va a querer venir Lo más seguro Ok Y luego yo no tengo flechas Con más razón A ver Vamos a ver si Tengo una por aquí O algo Uff Uff Que me dio Me dio Me dio Vamos a ver si Hay flechas por aquí abajo A ver Mira aquí tenemos flechas Bien 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 Ok A menos que venga ahorita Vamos a quitar Los split Porque con split Creo que él no lo tiene Ok Para ser un buen POP Ok Ok vamos a ver si viene No no viene No viene No viene Vamos amigo Ven O me tienes algo de miedo ¿Eh? Va Así eh Vamos a ver Nos comemos la manzana De oro Para que nos suba Bien la vida A ver Uff Creo que Mimo va a estar Un poco dificilito ¿Eh? Ok bueno Ahí vemos a Mimo Ok Acércate Mimo Acércate Ah se subió Porque me bajé Venga 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 Sal Bien Uno Es bueno con el arco ¿Eh? Es bueno Que tonto Ok Vamos a subir un poco la vida Bien Bien Vamos a ver Ven Ven Estúpido Mimo Me tumbó Maldita sea Rayos No soy bueno con el Ok bueno Tercera y última partida Vamos a ver Quien gana Y pues bueno Como ven Mimo Ya ganó Dos veces Y nosotros Yo nada más he ganado Una vez creo No Ninguna No he ganado ninguna Y ya empezamos Ándale Ok bueno Mate a Haas Una vez solamente Ok bueno Me han estado dando Esos lagazos Creo que es por el cever Ok bueno Bueno ahorita salimos Por el cofre De afuera Ok bueno Perfecto Ok vamos a agarrar Que está escondido aquí Vamos a hacerlo Más rápido que ahorita Ok Ok proyectiles Cubos Manzanas Espero que haya manzanas de oro Ok bueno Vamos a ver La pechera El casco de diamante Las manzanas La espada Ok perfecto Vamos a ver El otro cofre No sé por qué pongo esto Ok perfecto Otro cofre Espada encantada Perfecto La experiencia La manzana de oro Comida Y proyectiles Ok más cubos Por aquí Ok hay que hacer esto rápidamente Vamos a tratar de matar Ahora cuerpo a cuerpo A mismo Si es que Llega a estar por aquí Ok bueno Vamos a salir No 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 Falta algo Falta algo Falta algo Ok perfecto Nos ponemos No tengo pantalones Ok creo que arriba Hay pantalones Ok bueno Vamos a subirnos Ok perfecto Vamos 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 a hacer esto rápido Vamos vamos Ok salimos por aquí Ok donde está el Medito cofre Que está por aquí Ok no hay nadie afuera Ok perfecto Nos viene bien esto Ok ponemos la espada aquí Espada Manzana de oro Ok No vemos a nadie afuera Cierto Ok no Ok Vamos a vamos a ver Vamos a irnos Por acá Ok nos agachamos Ok vamos 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 A ver Vamos a entrar rápido Llegar por acá Ok bueno vamos 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 bien vamos bien Vamos bien Perfecto No sé por qué pongo esto Ok Creo que ya llegamos Ok vamos vamos Nos agachamos Ok vamos Listo Estamos aquí dentro Ok bueno Vamos a entrar Vamos a ver si encontramos Algo mejor Ok manzana de oro Esto es igual Perfecto Comida Más cubos Ok Los cubos son para Por si vamos al centro Ok Bueno Vamos a ver Allá veo un hombre Uff Acá atrás ahí siempre Hay escondido uno Ay Ok perfecto Perfecto Nos ponemos la espada Ok más arcos Porque no lo agarran ellos Espada Digo espada Manzana de oro Ok vamos a ver Ah ya 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 Flechas Vamos a ver si hay flechas 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 Nos hacen muchas faltas flechas Ok aquí están Perfecto Ok bueno vamos a ver Vamos a ver la otra Que no sé si lo hayas agarrado Nos agarré Ok que estoy dando eh Ok bueno perfecto vamos Ok vamos a ver si vemos a alguien Por aquí Ah ya veo uno Que está allá abajo No sé si sea Haz o este Mimo Solo veo a uno Ok A ver vamos a ver Vamos a tratar de darle por aquí Vamos a ver si le damos Es haz Es haz Es haz Ok Vamos allá No la llegue Ahí vamos Tu 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 Ok vamos 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 Me dio Me dio Me dio Me dio una Ok Vamos allá Más arriba Más arriba Está yendo para atrás Si le alcanzamos a dar Y que se vaya para atrás Sería de lo mejor Ok Vamos a ver Vamos Uff Uff si le di Pero no se cayó Va para abajo Va para abajo Va para abajo Perfecto Perfecto Vamos a ver Mantana de oro Vamos Para que no nos vayan a bajar No veo a Mimo por aquí Mimo no lo veo Ok bueno vamos Vamos a meter No Me lleva la que me trajo ¿Por qué? No me agaché No manches Me matan Me matan Me matan Me matan Ahora estos Me quieren matar aquí Ay no manches ¿Por qué? Muy es la forma más estúpida Ok Uff rollos Ok bueno Ya a ver ¿Quién creen que vaya a ganar? No lo sé Ok vamos a ver si vemos a alguien por aquí Hmm Bueno creo que Hass está allá A ver No sé Pero bueno Creo que aquí lo voy a dejar Ya después ya verán en el canal de Hass98 Que aquí abajo en la descripción Verán si él gana o gana Mimo En la tercera partida Pero bueno Quiero decirles que pueden seguirme ya en Twitter Y aquí abajo en la descripción Les dejo el link para que me sigan Y estén al tanto de los videos que publico Y también de algunas cosas que hago en mi casa O cosas así en mi vida personal Ok bueno Espero que les haya gustado Este Esta partida de ¿Cómo se dice? De Skywars Ya si les gusta Y quieren que hagamos un poco más de Skywars Y cosas así Este ¿Cómo se dice? Me lo pueden dejar aquí en los comentarios Y pues bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente gameplay Adiós